Bienvenidos, amigos, a nuestro canal Oraciones Milagrosas TV. Mi nombre es Marisol. Hoy te traigo una oración que está dedicada a nuestro Padre Todopoderoso. Vamos a dedicarle este momento de oración a dar gracias por todas las cosas que recibimos a diario en nuestro vivir. Vamos a pedirle esa ayuda, ese auxilio urgente que tanto necesitamos. Les pido dejar sus peticiones en los comentarios para de esa forma poder pedir por cada uno de ustedes. Ahora vamos a empezar la oración del día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Padre amado, oh Dios Todopoderoso. Hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida, que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano. Que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú, mi Señor, nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado. Y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor, mi Señor de bondad, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza. Y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, no permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta, con toda seguridad, que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo. Oh, Padre amado, oh Dios Todopoderoso, hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás, porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí, como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por mi vida. Y te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por cuidarme. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida, que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano. Que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado. Y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Tú, mi Señor de amor, mi Señor de bondad, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza. Y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permita, mi Señor, no permita, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta con toda seguridad que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, oh Padre amado, oh Dios Todopoderoso, hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás, porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por mi vida y te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo, por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por cuidarme. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida, que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano, que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú, mi Señor, nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado. Y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor. Mi Señor de bondad. Padre, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza. Y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permita, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú, mi Señor, tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta, con toda seguridad, que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo, oh Padre amado, oh Dios todopoderoso. Hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por que tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida, que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano. Que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú, mi Señor, nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado. Y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor, mi Señor de bondad, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza. Y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, no permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta con toda seguridad que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo. Yo, oh Padre amado, oh Dios Todopoderoso, hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por mi vida. Y te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por cuidarme. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano. Que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor, mi Señor de bondad, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta con toda seguridad que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo. Oh, Padre amado. Oh, Dios Todopoderoso. Hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo bueno y por todo lo bueno. Y te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre. Porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por que tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida, que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano, que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú, mi Señor, nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado. Y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor. Mi Señor de bondad. Padre, tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza. Y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta, con toda seguridad, que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo, oh Padre amado, oh Dios Todopoderoso. Hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por mi vida. Y te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por cuidarme. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano. Que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor, mi Señor de bondad, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Dios, yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta, con toda seguridad, que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo. Oh, Padre amado. Oh, Dios Todopoderoso. Hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre. Porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por que tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida, que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano. Que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú, mi Señor, nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado. Y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor, mi Señor de bondad, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza. Y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta, con toda seguridad, que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo. Oh, Padre amado. Oh, Dios Todopoderoso. Hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo bueno y por todo lo bueno. vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por cuidarme. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú, tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano. Que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado. Y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor. Mi Señor de bondad. Padre, tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza. Y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta con toda seguridad que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo, oh Padre amado, oh Dios Todopoderoso. Hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí. Ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano. Que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado. Y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor. Mi Señor de bondad. Padre, tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza. Y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sientas más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta, con toda seguridad, que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo, oh Padre amado, oh Dios Todopoderoso. Hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. Mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo. Por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, Yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por cuidarme. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración, siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida, que se da apoyo. Gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. Mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano, que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. Tú, mi Señor, nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor, mi Señor de bondad, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. Haz que el amor me rodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname, Padre, de fortaleza y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío, Padre. Gracias, Padre, por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. Yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sienta más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. Gracias, Padre, por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias, mi Señor Todopoderoso, porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú, mi Señor, eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo, mi Señor, me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame, Padre, la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas, mi Señor, que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo, Padre, la maldad no podrá tocarme. En ti, mi Señor, siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. siempre tenemos que tener en cuenta con toda seguridad que mientras tú, mi Señor, estés con nosotros, jamás voy a tropezar. Todo para ti, mi Señor Jesucristo, oh Padre amado, oh Dios Todopoderoso, hoy me das este nuevo día. Pero hoy no va a ser un día como todos los demás. Porque yo hoy, en este momento de oración, en este momento de meditación para ti, yo voy a reconocer y voy a agradecer todo lo grande que has hecho en mí. Como en cada día, como en cada instante, estás presente en mi vida. mi Señor amado, yo te doy gracias por todo lo bueno y por todo lo malo que he vivido. Yo te doy gracias por todas las cosas buenas que vendrán a mi vida. Padre, te doy gracias por mi vida y te doy gracias por la vida de todos mis seres amados. Te doy gracias por todo lo que tengo, por todo lo que tengo por ti, Padre, porque todo es por ti. Mi Señor, mi Padre amado, yo quiero, mi Señor, vivir y disfrutar este día. Este día que tú me otorgas y que me das como el mejor regalo de vida. Yo te doy gracias por darme tu presencia. Te doy gracias por darme tu compañía. Te doy gracias por cuidarme. Te doy gracias porque tu esencia siempre está conmigo. En este momento de oración siento tu presencia. Gracias por esa amorosa compañía. Mi Señor, yo te voy a alabar siempre mientras viva. Yo te ofrezco esta oración por toda la gratitud que tengo hacia ti. Mi corazón y mi alma están llenos de gratitud. Tú eres mi creador. Tú eres mi guía, Padre. Tú eres mi salvación. Padre, te doy gracias por mi hogar. Te doy gracias por ese techo que me has dado. Gracias por el amor de mi familia y de mis seres amados. Te doy gracias, Padre, por permitir que seamos una familia unida que se da apoyo. gracias, mi Señor, por el alimento que tú pones en mi mesa. Gracias por ese dinero que llega a mí, ese dinero que tú me provees. Gracias por llevarme todo el tiempo de la mano por ese tu sendero de amor. mi deseo, Padre, es que siempre me lleves de la mano, que me lleves por tu rumbo y así algún día llegar a tu paraíso y estar por siempre junto a ti. Tú, mi Señor, nos has dado este mundo. Tú, mi Señor, nos has dado todos los seres vivos. tú nos has dado toda la naturaleza. Es que, Padre, nos has dado demasiado y nosotros no te agradecemos. Yo siento que mi agradecimiento es poco, pero sale de mi corazón. Mi Señor de amor, mi Señor de bondad, tú siempre eres misericordioso. Tú siempre eres fiel a todos nosotros. Tú proteges al que está en miseria. Le das alimento y le das refugio. Padre, dame tu amor y tu bondad. Dame lo necesario para poder vivir en abundancia y para poder vivir en salud. haz que el amor me jodee. Te pido que siempre estés junto a mí. Es la única manera de sentirme segura y protegida. Lléname de tus milagros. Trae tu auxilio a mi vida. Trae tu auxilio y tu ayuda a todas mis dificultades. Trae en este día un milagro para mí. Lléname Padre de fortaleza y haz que el mal nunca se acerque a mí. Porque tú estás siempre por delante mío Padre. Gracias Padre por darme apoyo cuando la economía me asfixia. Tú me brindas salidas y soluciones. Líbrame de toda carencia y tráeme la prosperidad. yo te ofrezco mi vida de oración en agradecimiento. Yo te ofrezco mi más grande agradecimiento por dejarme descubrir mi despertar espiritual. Eso me hace conectarme más contigo. Eso hace que te sienta más junto a mí. Así yo siento más tu esencia. gracias Padre por cada día darme esa sabiduría que tanto necesito. Gracias mi Señor Todopoderoso porque todo ese amor que me das me transforma cada día que pasa. Tu amor alimenta mi alma. Yo soy una chispa de tu luz. Mi vida te pertenece. Tú mi Señor eres mi fuente divina. Yo estoy conectado a ti por medio de ese amor mutuo que existe entre tú y yo. Yo mi Señor me siento apegado a ti y a todo tu poder. Sé que tú me darás tu ayuda y sé que tú me vas a dar tu auxilio. Dame Padre la fortaleza de vivir y aceptar toda circunstancia que se me presente y que sea tu voluntad. No permitas mi Señor que traten de ejercer dominio sobre nosotros con placeres mundanos. Yo siempre quiero estar en tu rumbo que solo me lleva a la luz y que me aleja de la maldad y el peligro. Contigo Padre la maldad no podrá tocarme. En ti mi Señor siempre tendré claro cuál es mi propósito. Tú eres mi guía. Siempre tenemos que tener en cuenta con toda seguridad que mientras tú mi Señor estés con nosotros jamás voy a tropezar. todo para ti mi Señor Jesucristo. Amén. Amén.